Si no creyera en la roncura de la garganta del sinsote Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavor Si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio Si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que atención, si no creyera en mi camino Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio ¿Qué cosa fue? ¿Qué cosa fue la masa sin cambiar? Un homacido hecho de cuerpos y de menor Un rebotido de cariobalera Un instrumento que tiene todos los cantores Que lucecita a los monta de esta escena ¿Qué cosa fue la corazón? ¿Qué cosa fue la masa sin canteras? Un destapero del traidor de los aplausos Un servidor del pasado en copa nueva Un eternizador de dioses de locas Muy respiro ¡Qué cosa fue la corazón! ¡Qué cosa fue la masa sin canteras! 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 ¡Qué cosa fue la masa conủ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no creyera en la herida, si no creyera en la que rompe, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!